¡Suscríbete al canal! Y octubre es nuestro mes aniversario, nuestros 34 años de vida de Amén, 34 años de una historia muy rica, muy linda, donde hemos pasado cosas feas, cosas muy lindas. Ahora, Amén tiene un patrimonio que no es precisamente lo más importante, lo material. El principal patrimonio de Amén es el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, las horas hombres que tiene el proyecto de Amén. Desde su inicio y ahora también, porque no es solamente un tema económico, son muchas horas de trabajo, muchas horas de gestión, compromiso, estar... No es una máquina que si llegaste a la mañana la pusiste a funcionar y la dejás que funcione. Gestionar con recursos humanos es muy importante y no es fácil. Y producto de esto, este proyecto que nosotros hemos denominado Asistencia al Adulto Mayor, es como consecuencia de la experiencia, del trabajo, especialmente, fundamentalmente, en los últimos meses. En los últimos meses, te doy un dato importante. A ver. Trece médicos de cabecera de PAMI trabajan en los consultorios de Amén. Trece médicos de cabecera y cuatro médicos especialistas. ¿Sabes qué totalidad de médicos hay en Amén hoy? ¿Cuántos? 81 médicos, 81 médicos, con los únicos médicos con especialidades muy importantes que se han incorporado, 81 profesionales, 81 profesionales están al servicio de la salud a través de Amén. Y esto te decía, esta experiencia, especialmente con tanta concurrencia de adultos mayores y fundamentalmente por estar cerca del funcionamiento de los consultorios, además con un grupo de profesionales médicos que necesariamente no, no todos los médicos les interesa ser médicos de cabecera de PAMI. También tienen que tener mucho compromiso, un sentido social. Muchos de los médicos, de los profesionales hacen guardia en el hospital, que también eso marca un poco hacer guardia en el hospital. No es una cuestión económica, sí es una cuestión económica, pero también es una cuestión de compromiso, de esfuerzo. Digo, por ahí existen otras posibilidades donde desarrollar la profesión sin tanto esfuerzo, sin tanto compromiso, guardias de 24 horas. Entonces, ¿qué hemos observado? Las dificultades, las dificultades de los adultos mayores con problemáticas que un turno, una necesidad de una atención espontánea, se despierta una mañana, descompuesto, el abuelo, la abuela, descompuesto, llamo por teléfono, no me comunico, digo, sí, tengo que usar la tecnología para meterme a una plataforma, sacar un turno, no tengo turno, todo ese tipo de cosas. O necesitan que el médico haga una visita a domicilio, un turno para el cardiólogo, que como son especialidades, por ahí los turnos no son muy rápidos. Entonces, ¿de qué manera podemos colaborar con esa problemática permanente y que con tantos abuelos se presentan siempre? Bueno, ¿qué decimos? Bueno, vamos a intentar darle una mano a ese abuelo que hoy se levantó, se sintió descompuesto, que no tiene turno. Que puede ir y lo atienden. Bueno, ese es el problema. Bueno, sí, llama, bueno, entre tantos médicos, si no está su médico de cabecera, no tiene turno, no importa. Si no está su médico de cabecera, algún otro médico la va a atender. No importa si atiende a afiliados de PAMI, no interesa. Lo que sí interesa es que esa persona que necesita la atención médica puede venir a los consultorios a San Martín por 4 de abril o por la acera y que va a ser atendido. Ah, vos sabés que la receta, entré al sistema, no está la receta. Bueno, esa gestión, esa gestión se la vamos a hacer. Y eso, no solo desde ahí, sino también que esto tiene una adicional, que es colaborar a la organización con los centros de jubilados. Algunos centros de jubilados funcionan perfectos, desarrollan actividades y demás. Bueno, la idea nuestra es, que ya la veníamos elaborando desde hace un tiempo que por algunas razones no se habían dado. Es ayudar a los centros de jubilados a que tengan su vida activa. Los centros de jubilados tienen que tener vida institucional activa. Tienen que tener internet, tienen que tener un teléfono, tienen que tener vida activa. Colaborar con eso. Nosotros vamos a disponer, una vez que nos organizamos y se puede llevar adelante, de disponer de profesores para que los abuelos puedan hacer gimnasia, para que los abuelos puedan aprender a manejar el teléfono, para meterse en las redes, en la página de PAM y demás. Para que estén activos. Claro, permanentemente, permanentemente, que tengan actividades. Preocuparnos por el adulto mayor, pero en serio. Un antecedente de esto es, en la época de la pandemia, ¿quién fue la única institución que asumió el compromiso de asistir a los abuelos? Fue AMEN. Nosotros dispusimos de tres vehículos, seis personas, y en esa época no teníamos las recetas online con el sistema ahora. Había que ir a la casa de los abuelos, atender el teléfono, había que ir a la casa de los abuelos, retirar la receta, llevarles los medicamentos. Pero no solo eso, también recordemos que en época de pandemia no todos los profesionales atendían, entonces la dificultad era doble. Entonces, esto es un poco el resumen de esto que es asistencia al adulto mayor. Trabajar también con los centros de jubilados. Los adultos mayores no podemos ser un descarte de la sociedad. Los adultos mayores cumplimos una etapa y empezamos otra etapa tan importante, tan importante como las anteriores etapas de la vida activa. Los adultos mayores representamos y sostenemos cosas muy importantes en la vida. La educación, el respeto, la experiencia. Y lamentablemente, muchos llegan a la edad de jubilación y no pueden tener ese descanso merecido después de tantos años. Porque lamentablemente tienen que seguir trabajando para poder tener su sustento. Raúl, en el marco de esto que ustedes hacen, estaba viendo algunas imágenes acá, de los movimientos que ya empezaron, bueno, allí lo que vos has denominado el Globan de la Salud. Sí, sí, no, eso es, es maravilloso, es maravilloso porque es muy importante. Y yo te decía, en 34 años, dos barrios de 60 viviendas, digo, tantas cosas, tantas cosas importantes. Toda la esquina de 4 de abril y la acera, eso es propiedad de la Mutuel. El edificio del instituto que tiene 600 metros cuadrados, toda la esquina, los consultorios, el laboratorio. Y esto, y esto que va a ser algo muy importante para la salud de Tandil, donde va a haber tecnología, todo algo muy moderno y que realmente hace falta. Y esto lo hace una institución como la nuestra, una ONG, que no recibe subsidios, que no recibe aportes extraordinarios absolutamente de nada. Nosotros nos manejamos con los recursos propios. Nosotros generamos nuestros propios recursos, administramos nuestros propios recursos. Y la verdad, y la verdad, que en este sub y baja, que en este sub y baja de la Argentina, no es fácil, no es fácil sostenerse, no es fácil sostenerse. Mucho más difícil es crecer, desarrollar, incorporar e invertir en este tipo de construcción. Hablanos un poquito del barrio, Raúl. Hablanos un poquito del barrio. Mientras acá yo voy viendo algunas imágenes, mirá, de la plataforma, de alguna casa. Mirá, esas imágenes son nostálgicas. Anda contando también, porque hay gente que nos está escuchando y obviamente no las está viendo, así que contalo. Esas imágenes, porque acá cuando hablamos de vivienda, es como en la política. Siempre hablamos, 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 y hay un dicho que dice, mejor que... Mirá, Raúl Escudero, flaco, de bigotes, pelo negro. ¿Qué año era esto, Raúl? Y ese año es, el barrio Amén 1 fue septiembre de 1994. Bien. Estás casi igual, estás casi igual. 14 meses, 14 meses cuando nosotros éramos, ni siquiera íbamos al jardín, gateábamos como institución. 14 meses, y hoy, y lo digo con todo respeto, ¿no? Y hoy, la semana pasada entregamos 20 viviendas que hace más de dos décadas que se empezaron. Y nosotros, cuando éramos muy pequeños, 14 meses, 60 viviendas. Y las segundas 60 viviendas, las entregamos y las finalizamos con recursos propios. La famosa, el año 2000, 2001, tuvimos que terminar las viviendas. ¿Por qué? Porque el Instituto de la Vivienda había suspendido los pagos y teníamos miedo que había empezado todo el tema de la usurpación y demás. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? No, Raúl Escudero, no. Son las instituciones que trabajan con seriedad, con responsabilidad, que se administran y ese es el resultado. Otro ejemplo es, que tiene que ver con un proyecto que ahora te comento. Los 20 lotes que nosotros recibimos como ONG en la Movediza de Autoconstrucción. En tres años, muchos socios nuestros estaban ya y siguen disfrutando de su vivienda propia. ¿Cómo decimos? Con el esfuerzo, con el gran sacrificio, con el gran sacrificio y con el respaldo y el sostén de una institución como AMEN. Por eso, el tema de la tierra es tan importante y acá en Tandil tiene mucho valor. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para hacer un censo de tierras fiscales y de terrenos baldíos, abandonados, ponen el nombre que quieran. Pero vos salís por los barrios y encontrás muchísimos terrenos, mucha tierra ociosa que hace 10, 15, 20, 30 años que están llenos de pastos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero muchas de esas tierras deben tener dueños, Raúl. Bueno, no sé, no me parece que en una ciudad como Tandil, una ciudad que no crece, una ciudad que explota, porque esto es lo que yo digo de Tandil, tanta cantidad de tierra, tanta cantidad de tierra durante tantos años no se le dé ninguna utilidad. No construyan, no la vendan. Digo, hay muchos de esos terrenos, más las tierras fiscales, digo, ¿qué cuesta? ¿Es una inversión multimillonaria? No. ¿Es un trámite administrativo? Lo que digo con esto, hay que demostrar que realmente se tiene interés en desarrollar una política de vivienda. El Instituto Municipal de la Vivienda hay que ponerlo en práctica. Tandil es una de las ciudades que más déficit de vivienda tiene. Entonces, ¿por qué no poder hacer esas cosas? Nosotros vamos a hacer un censo de nuestros asociados, de nuestros asociados, quiénes son y cuántos son grupos familiares y demás que no tienen vivienda. Y además también estamos en un proyecto, estamos iniciando a desarrollar un proyecto para la construcción de placas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Viste que en el Procrear hubo algunas viviendas que se llaman viviendas preindustrializadas o viviendas industrializadas? Con placas, vienen las armas, bueno, estamos iniciando el proyecto, ese tipo de proyecto. Bien. De construir las placas, de construir las placas para que tengan la autorización y la aprobación como corresponde, para la construcción. Nosotros tenemos las placas, tenemos la mano de obra y si algún socio, el papá, la mamá, el suegro, el primo, el tío, le da un terreno, le da un espacio de terreno, ir y instalarle la vivienda. Raúl, acá veo que llegó el permiso de obra para hacer... Bueno, aquí se construirá el complejo sanitario AMEN y hay un render, digamos, una foto que en realidad, de algo, de cómo va a ser. Ahí está, mirá, el permiso de obra, todo. Y veo un... ¿Este auto deportivo estás vos acá? No, no. Le pusieron un auto deportivo en la puerta. Está muy bien, digamos. En el render se pone gente, se pone... Digo, ¿será Raúl ahí el que está? No, 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 no. No. Mirá que, yo digo, los socios municipales, todos los que formamos la familia AMEN, los chicos que trabajan... Esperá, 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 Raúl, que... Claudio, ¿algunos mensajes mientras acompañamos el micrófono de Raúl? ¿Qué dicen los mensajes? Han llegado muchísimos discursos, mensajes. Por ejemplo, por aquí nos dicen, ojalá haya varios rescuderos, abrazo grande, que tengan un hermoso día. Otro mensaje por acá, felicitaciones Raúl, muchos abuelos necesitan ayuda. Hola, buenos días. La verdad que quería darle gracias a la humanidad del señor Escudero. La verdad que necesitamos más gente así. Mil gracias por su humanidad, dice Sandra. En este caso, algún otro mensaje está vinculado con que... Porque dice que hay muchos médicos de PAMI, se han retirado muchos porque PAMI no paga en general. Y, bueno, allí consiguen médicos. Un capo Raúl que siga así, otro mensaje. Rubén dice por acá, quería agradecerle todas las atenciones para mí y especialmente para con mi salud, dice Rubén. Y hay muchos mensajes más que vienen llegando al 2494-062-800. Espera un minuto, Raúl, porque vamos a hacer una pausa. Tengo acá un whatsapp de los chicos y las chicas de Amendoz. Tengo whatsapp de las chicas... Acá no están todos en una foto que tengo acá, no están todos, sé que faltan. Parte de la selección. Claro, pero me piden si podés vos llevarle algún pedacito de esta tarta de coco de Mini Sweeties. Me piden eso, vos... Yo se lo doy a Raúl. Después, si se lo comen el camino es otra cosa. No, no, yo se lo llevo. Pero, chicos, vayan y compren una tarta de coco con mucho dulce de leche porque con esto no va a alcanzar para todos. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Por ahora, Amendoz se comunicó solamente, me está faltando uno y tres. Claro, exactamente. No sé, porque Raúl les pide que pongan el canal local, que pongan ICO TV. Entonces, ahora vamos a saber si en el dos y en el uno también están mirando. Claro. Eso es un decreto firmado por toda la comisión directiva que a la mañana se escucha, se ve la radio y el canal de Tandil. Te decía, los agradecimientos. Yo soy el que vengo y pongo la cara y cuento las novedades, pero todo el mundo sabe que todo lo que amenace es imposible hacerlo por sí solo. Una sola persona, no. Yo todavía tengo las ganas, la energía de seguir haciendo cosas y demás, pero el grupo de gente que me acompaña, los chicos en las farmacias, a los cuales les mando un gran saludo y todos, absolutamente todos, si no fuera, acá esto es un engranaje, una cadena, tiene que funcionar perfecta, no puede fallar, porque donde falla, ahí se rompe la rueda. Raúl, seguimos charlando en el próximo bloque. Dale, anotatelo ahí, agendate lo que vamos a charlar en el comienzo. Gracias a Raúl, con una mujer operada fui de cáncer de colon y no podía conseguir un doctor especialista en oncología. Él me solucionó todo en un momento, hasta el laboratorio, las secretarias, una maravilla. Otra vez, gracias Raúl, dice Daniel Posal. Muy bien. Así como esos mensajes hay muchísimos. Sí, claro. Acá me mandan otra foto de Amén II, que hay alguno más, pero no están todos tampoco porque es del Mundial, me parece. Me parece que es del Mundial. Los chicos de la II son... se sacan muchas fotos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, por ahí se pueden sacar ahora los que están ahora y mandan. Y podrían mandar. Claro, mirá vos. ¿Sí? Esa foto es la foto del Mundial. La foto del Mundial. Sí. Bueno, Raúl... Hablando de publicidad de bicicleta de spinning, yo por supuesto, y ahora quiero mandarle un saludo y darle las gracias a una persona que me presta una bicicleta profesional de spinning que yo la tengo en mi casa. Entonces, ahorro tiempo, puedo ir 15, 20 minutos a la mañana, a la tarde, a la mediodía, a la noche, sin la necesidad de ajustarme un horario para ir al gimnasio. Bien, 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 bien. A que te mandaran otra foto. Amén 3. Claudio, queremos torta. Pero nos mandan en realidad la foto de la pantalla, no la foto de ellos. Que están mirando, eso quiere decir que están mirando. Ah, desde Amén 3, por lo visto. Amén 3. Exactamente. Amén 3 es la que está en la calle Rodríguez. No. Ah, no. No, Claudio, me extraña. Ah, no, Amén está en las heras. ¿A dónde vas vos? Las heras, tenés razón, las heras y 4 de abril, es verdad. Uno San Martín, dos Rodríguez y tres allá en la esquina de la salud pública. O sea, que los que más presentes están hasta ahora, los que más ruido hicieron fueron los de Rodríguez. Sí, sí, ellos son así, muy positivos. Ahí con la comandante Pilar, ellos tienen mucha actividad en las redes. Sí, sí, Amén 3 dice que queremos torta, así que, tomá. Creo que Raúl se va a tener que ir por Minisuita y dar una vuelta. Tomá, Raúl. Sí, tendrías que llevarlo en entera, más vale. Sí, ¿no? Maxi, vamos a ir a buscar una... Sí, me parece. Una para cada... Una para cada... Una para cada farmacia. Seguramente que por tres nos van a hacer algún descuento. Por supuesto. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Raúl, perdón, no pregunto nada a Rodolfo. No, me gustaría hablar de, bueno, los servicios que están dando para los afiliados y, bueno, el tema jubilados, que por acá teníamos algunas consultas, que, bueno, hacían referencia si los jubilados pueden participar, se pueden adherir, sumarse, cómo están participando. Los jubilados, como socios adherentes, como socios adherentes, se asocian a lo que nosotros denominamos plan de salud y atención primaria. Entonces, usan Amén como una especie de coseguro. Entonces, las coberturas para que no tienen la totalidad de PAMI o demás, es decir, lo pueden ir canalizando. Demoras en algún estudio y demás, lo pueden ir canalizando a través de Amén. Ya sea de una ecografía, un electro, algún análisis o algo, lo pueden, o en los medicamentos. PAMI, PAMI, tiene una cobertura en medicamentos muy buena, pero algunos no los cubre al 100%, algunos cobran 70%, otros al 50%. Y, bueno, si sos socio de Amén, no pagás absolutamente nada. Amén te cubre, te completa la cobertura de la totalidad del medicamento. Y la pregunta que se me viene a la mente, ¿es muy caro ser socio de Amén? No, 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 no. Realmente, el valor es irrisorio. El valor es irrisorio. Nosotros nunca, nunca, nunca desarrollamos los proyectos analizando primero el tema económico. Siempre, siempre analizamos los proyectos en función de los servicios. Y el resultado, este es el resultado. Nosotros no somos una sociedad anónima, una sociedad que pensamos como piensan por ahí los privados, que está bien, porque qué privado va a invertir o va a poner un negocio para hacer solidaridad. No, la solidaridad y las urgencias o las necesidades de las personas que no tienen recursos, tiene que ocuparse el Estado. El privado es para invertir, ganar dinero, generar empleo, pagar menos impuestos, porque si no existe, existe, quién genera empleo, cómo tenemos trabajo. A pesar de que ahora, bueno, aparentemente quieren disminuir la jornada laboral. Ningún proyecto, en mi opinión, en mi opinión, tengo algunos años de trabajo, trabajo de los 8 años yo, y a los 12 años me fui a trabajar a un tambo solo, 12 años. Cuando el trabajo es un ordenador social indispensable, el trabajo dignifica, te da independencia. Un país sin trabajo, imposible salir adelante. Reducís la jornada laboral, los que tienen 20 empleados van a tener 10. Entonces, fíjate vos cuál es la inteligencia del pensamiento. Y hablando de servicio, hablando de servicio, puntualmente, para los asociados municipales, hoy a las 11 vamos a terminar de coordinar un convenio con una empresa que Claudio la nombra mejor porque es auspiciante. Ah, Marfa Travel. Con Marfa Travel, sí señor. Con Marfa Travel, que realmente tiene valores accesibles, valores accesibles, viajes de distintas modalidades. Por ejemplo, yo publiqué ahí en la historia, que tiene como 250, 270 vistas y comentarios, el 16 de octubre a Tigre. Bueno, ese servicio los socios lo van a poder usar a través de Marfa Travel, a través de la Montual, y nosotros les financiamos, le pagamos los viajes y después, bueno, lo irán devolviendo, pagando en cuotas, pero con muy poco dinero y sin disponer en ese momento del dinero, el dinero que dispongan lo pueden guardar para comprarse algún regalito allá en Tigre. Raúl, estamos un poquito pasados de tiempo, pero alguna línea respecto al tema de las elecciones y la campaña, ¿qué estás viendo? Tanto a nivel local como a nivel nacional, sobre todo. Mirá, con mucha preocupación. Y la vez pasada te decía, yo ya no opino desde lo ideológico, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que soy peronista, y cuando digo peronista, digo peronista. Ni del centro, ni de la izquierda, ni de derecha, nada. Soy peronista que tiene una forma de pensar, de que para vivir hay que trabajar, de la educación, del respeto, de todo ese tipo de situaciones. Y además, no puedo pensar desde lo ideológico, que yo tengo en mi corazón y siempre digo, yo soy hincha de Boca, no me gusta Riquelme, pero yo quiero que gane Boca. ¿Tampoco te gusta Massa? ¿Eh? No es que no me guste Massa. 40 años de democracia. La democracia argentina está en deuda con nosotros. Y en esto incluyo absolutamente a todos. Oficialismo y oposición en las distintas épocas. Unos con más responsabilidades y otros con menos responsabilidades. Lógicamente que la mayor responsabilidad la tienen aquellos que han estado en el gobierno. Pero, pero, los que han estado en oposición, no han tenido la inteligencia, la capacidad suficiente de proponer algo distinto a lo que hay, algo mejor, algo superador. Por lo tanto, los demás siguen gobernando. Entonces, la democracia, la dirigencia política, la dirigencia política está en deuda. Vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, en lugar de, en algún momento, estabilizarnos. Paramos la pelota y de acá para adelante empezamos a crecer. Y a mí, ¿qué me preocupa? Más allá de las críticas que yo, no he ocultado las críticas, ¿eh? He, he dicho las críticas a los ajenos y a los propios, ¿eh? Yo no elegí la política como medio de vida. He participado en política. Y me gusta la participación política. Hace algunos años que dejé de participar un poco decepcionado. Me preocupa, me preocupa que en esta situación de tanta problemática en la Argentina, cuando escucho que va a desaparecer la educación pública, que van a vender órganos, que va a desaparecer el Ministerio de Salud, que va a haber libre portación de armas, y que esas ideas se manifiestan con tanta ferocidad. No es una persona normal, que se dice, que plantea un proyecto de gobierno, decir, a ver, ¿cuáles son las raíces? ¿Por dónde empiezo para llegar acá? Digo, me preocupa mucho, porque eso puede llegar a generar situaciones, situaciones y perder esta convivencia democrática. La democracia es lo mejor como sistema de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es no cambiarla, mejorarla. No podemos reivindicar la desaparición de personas. No podemos reivindicar la desaparición de niños. Esto realmente me preocupa. Yo prefiero, prefiero seguir manteniendo estos principios de la democracia y mejorarlos. Exigir, exigir que los que tienen la responsabilidad de gobernar mejoren la situación. Raúl, gracias. Nos quedaría para charlar un montón, pero se nos acabó el tiempo ya hace un ratito. Amén 1 también está mirando. Ah, muy bien. Amén 1 también está mirando, se reportaron. Se reportaron, por lo tanto ahora sí son 3 las tartas que tenés que llevar de foco. Y un saludo muy grande y un reconocimiento al trabajo de las secretarias, las que están en San Martín, consultorio de la familia, las que están por 4 de abril y las que están por las heras también. Porque yo la vez pasada... Hacen un gran trabajo. El reconocimiento, el reconocimiento. Ahora puedo ver con la realidad el reconocimiento y la importancia del trabajo de las secretarias. Marta dice que también quiere probar la tarta. No sé quién es Marta, pero también quiere probar. Martita, podés cocinarla vos. Raúl, muchas gracias. Muy bien, vale. Gracias, gracias. Gracias Maxi también que nos ha acompañado también. Muchísimas gracias. Y ya tenemos la fecha de la cena de fin de año. ¿Cuándo? La semana que viene, la semana que viene la vamos a decir. No te la va a decir ahora. No te la va a decir ahora. La semana que viene... No. El domingo, 1 de octubre, entramos en el mes de los 34 aniversarios. Aniversarios también. Raúl Escudero charlando con nosotros. La semana que viene, la semana que viene, la semana que viene la vamos a decir ahora.